Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, perdón, perdón Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Yo quisiera hacer camino para que me caminaras Yo quisiera que por siempre tan solo en mí tú pensaras Yo quisiera ser el agua con la que apagas tu sed Quisiera que le pusieras a mi cariño interés Quisiera ser una lágrima de la que lloran tus ojos No importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor que tú deseas en la vida Y el verso más importante de tu canción preferida Yo quisiera ser la seda que cubre tu desnudez Quisiera que cuando llegues se fuera mi timidez Yo quisiera ser el aire que te toca y no lo ves Para que me respiraras y me secara dentro de tu ser Quisiera ser una lágrima de la que lloran tus ojos No importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor que tú deseas en la vida Y el verso más importante de tu canción preferida Aquí está presente Eduardo Lalo Mora Jr. El heredero de mil coronas Lalo Gracias por acompañarnos tantito Aquí está toda tu gente Lalo Los traileros del norte Échale en vivo Lalo Mora Jr. Los herederos de Nuevo León Los traileros del norte Los traileros del norte Anoche estuve llorando Horas enteras Horas enteras Pensando que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo Sin tu cariño no he de vivir Ay, como sufre mi pecho Por adiós no hay derecho Que tú seas así Yo, yo no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Anoche estuve llorando Horas enteras Horas enteras Pensando en ti Vida mía La luz del día Me sorprendió Después Me quedé dormido Y en ese sueño Logré Logré Tenerte en mis brazos Se fue mi llanto Y murió el dolor Ay, como sufre mi pecho Por adiós no hay derecho Por adiós no hay derecho Que tú seas así Yo, yo no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Yo sé Que no me quieres ya Que resulte muy poco Y no llenaste tu vanidad Yo sé Que me vas a dejar Y sin decirme nada Cuando despierte Ya no estarás Yo sé Que no voy a llorar Que no me pasa nada Si tú te quedas O tú te vas Lo más Que puede suceder Es que te busques otro Y yo con otra Te de olvidar Son las cosas que la vida Nos viene enseñando a manejar No hay problema No hay herida Quizá un recuerdo Que comentar Son las cosas que la vida Nos viene enseñando A manejar No hay problema No hay herida Quizá un recuerdo Que comentar No hay problema 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 Y yo Te voy a olvidar No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Y yo Te voy a olvidar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar Y aquí está nuestro buen amigo invitado en esta noche Pásale, pásale compadre Míralo más, míralo más Aquí están en vivo los traileros, traileros del norte Y el señor Eliseo Robles Jr. Gracias, muchas gracias Felicidades a los traileros por su 30 aniversario Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Abrí la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchiabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdonar es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que me diste el cuerpo y no el amor Amé en la vida Puse el otro en mi cama Y en mi memoria rosas blancas Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que me quise Como a nadie Amé en la vida Puse el otro en mi cama Y en mi memoria rosas blancas Pero estas son rojas Va avanzando la fiesta Y nos vamos a ir de manteles largos En este 35 aniversario Porque viene toda una leyenda presente Y aquí está nuestro buen amigo Invitado en esta noche Pásale Pásale compadre Mira nomás Mira nomás Aquí está En vivo Los traileros Los traileros del norte Y el señor Eliseo Robles El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Yo a mi rival ya invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo el mariquín Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Perdonaba tus errores No se oye el amor No se oye el aplauso para Eliseo Gracias Gracias a todos los grandes amigos También del grupo La Leyva Y viene otro artista también especial Y miren nomás Cómo lo vamos a recibir Como él se merece Aquí está presente Eduardo Lalo Mora Jr. El heredero de mil coronas Lalo Mora Jr., los herederos de Nueva León Y los traileros del norte Con amor te busqué un colmenar Te llevé de la mano No dormí fabricando la miel Que te alimentara Con el polen más fino del mundo Construí tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansabas Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco Me aniquilaba Y te sentías Abeja reina que ambicionaba Abeja reina con la colmena Abeja reina de oro y cero Y yo sabía Abeja reina vendía mi vida Abeja reina con tal de darte Abeja reina lo que querías Te ofrecieron un trono mejor Donde tú reinares Desayunas caviar con champán Todas las mañanas Te podrán sobornar Te podrán sobornar Pero nunca Te darán su sombra El amor mi querida señora Con nada se compra Y te sentías Abeja reina que ambicionabas Abeja reina una colmena Abeja reina de oro y cero Y yo sabía Abeja reina vendría mi vida Abeja reina con tal de darte Abeja reina lo que querías ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cenar? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Dónde estarás amor? ¿Quién te darán de cenar? ¿Quién te cobijará? Abeja reina Gracias Un placer El aplauso El aplauso fuerte para Eduardo Lalo Mora Jr. Y a toda la gente de los herederos Los herederos de Nuevo León Por estar presentes en este 35 aniversario De sus amigos los traileros del norte Ahorita Ahorita sale Ahorita sale Nomás denos chancita Porque Los traileros del norte de los 80's, 90's Se unen wey Y llega Llega El acordeón De los años 90's Vamos a traerlo como él se merece Artemio Peña Peñita Señor Artemio Felicidades Ahí está su instrumento Señor Juan García Se están uniendo los eslabones Para que los traileros del norte Sigan con esa gran trayectoria El aplauso para Peñita También fuerte Ahí estás Aquí en el 2014 35 aniversario Y vamos a bailarla todos Se llama La muerte de Mari 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 Marili Con abreso y con cariño Con abreso y con cariño Dicen disco Amarili Con abreso y con cariño Pero yo la cara recibí, diciéndome que hay fallecido Pero yo la cara recibí, diciéndome que hay fallecido Yo como era su amigo, cero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, cero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Que lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Que lo tenga con él, allá en su santo reino Échale Échale Marilica era tan buena, que todo el mundo la quería Marilica era tan buena, que todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Desde que sufrió la muerte de ella Para mí no existe la alegría Desde que sufrió la muerte de ella Yo como era su amigo, cero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, cero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Que lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Que lo tenga con él, allá en su santo reino Yo como era su amigo, cero verdadero Por eso yo le pido, cero verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Que lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Que lo tenga con él, allá en su santo reino ¡Otra! ¡No se oye! ¿Quieren otro? Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Yo quisiera hacer camino Para que me caminas Yo quisiera que por siempre tan solo en mí Tú pensaras Yo quisiera hacer el agua Con la que apagas tu sed Quisiera que le pusieras A mi cariño interés Quisiera ser Quisiera ser una lágrima De la que lloran tus ojos No importa que resbalara Y me secara En tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida Y el verso más importante De tu canción preferida Yo quisiera ser Yo quisiera ser la seda Que cubre tu desnudez Quisiera que cuando llegues Se fuera mi timidez Yo quisiera ser el aire Que te toca y no lo ves Para que me respiraras Y estar dentro de tu ser Quisiera ser Quisiera ser una lágrima De la que lloran tus ojos No importa que resbalara Y me secara En tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida Y el verso más importante De tu canción preferida Aquí está presente Eduardo Lalo Mora Junior El heredero de mil coronas Gracias Lalo Buenas noches Gracias por acompañarnos tantito Buenas noches Aquí está toda tu gente Lalo Los traileros del norte Échale en vivo Lalo Mora Junior Los herederos de Nuevo León Y los traí Leros del norte Los herederos de Nuevo León Los herederos de Nuevo León Los herederos de Nuevo León Pensando Pensando Que solo tú eras Toda la causa De mi sufrir Mi vida Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo Yo sin tu cariño Sin tu cariño No he de vivir Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así Yo, yo no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir ¡Oh! Muchas gracias Muchísimas gracias Nos vamos los herederos del norte Con esa gran invitación Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en ti vida mía La luz del día me sorprendió Después me quedé dormido Y en ese sueño Logré tenerte en mis brazos Se fue mi llanto Y murió el dolor Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así Yo, yo no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Yo sé que no me quieres ya Que resulte muy poco Y no llenaste tu vanidad Yo sé que me vas a dejar Y sin decirme nada Cuando despierte ya no estarás Yo sé que no voy a llorar Que no me pasa nada Si tú te quedas o tú te vas Lo más que puede suceder Es que te busques otro Y yo con otra te de olvidar Son las cosas que la vida Nos viene enseñando a manejar No hay problema No hay problema No hay herida Quizá un recuerdo que comentar No hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar Y aquí está nuestro buen amigo invitado en esta noche. Pásale, pásale, compadre. Mira lo más. Mira lo más. Aquí está en vivo los traileros, los traileros del norte. Y el señor Eliseo Robles Jr. Gracias, muchas gracias. Felicidades a los traileros por su 30 aniversario. ¡Vámonos! ¡Voy! Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Abrí la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que el que te perdona Es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse el otro en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Al comprender que me dejabas Al comprender que me dejabas Amé la vida Amé la vida Puse el otro en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Bueno estas son rojas Va avanzando la fiesta Y nos vamos a ir de manteles largos En este 35 aniversario Porque viene toda una leyenda presente Y aquí está Nuestro buen amigo Invitado en esta noche Pásale Pásale compadre Irá nomás Irá nomás Aquí está En vivo Los traileros Los traileros del norte Y el señor Eliseo Robles Jr. Gracias, muchas gracias El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Yo a mi rival ya invité a esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo el mariquín Al que yo solía vestir a caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Se veía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo el mariquín Al que yo solía vestir a caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Se veía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores No se oye el aplauso para Eliseo Raúl el Junior De Cielo Gracias papá Gracias, muchas gracias No se oye el aplauso para Eliseo Gracias Gracias a todos nuestros grandes amigos También del grupo La Ley Y viene otro artista también especial Y miren nomás Cómo lo vamos a recibir Como él se merece Aquí está presente Eduardo Lalo Mora Junior El heredero de Mil Coronas Lalo Mora Junior Gracias por acompañarnos tantito Aquí está toda tu gente Lalo Los traileros del norte Échale en vivo Lalo Mora Junior Los herederos de Nuevo León Con amor te busqué un colmenar Te llevé de la mano No dormí fabricando la miel Que te alimentara Con el polen más fino del mundo Construí tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansaba Mientras descansabas Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco Me aniquilaba Y te sentías Abeja reina Que ambicionaba Abeja reina Con la colmena Abeja reina De oro y cera Y yo sabía Abeja reina Vendía mi vida Abeja reina Con tal de darte Abeja reina Lo que querías Te ofrecieron un trono mejor Donde tu reina harás Desayunas caviar con champagne Todas las mañanas Te podrán sobornar Pero nunca Te darán su sombra El amor Mi querida señora Con nada se compra Y te sentías Abeja reina Que ambicionabas Abeja reina Una colmena Abeja reina De oro y cera Y yo sabía Abeja reina Vendía mi vida Abeja reina Con tal de darte Abeja reina Lo que querías ¿Dónde estarás, amor? ¿Qué te darán de cenar? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Dónde estarás, amor? ¿Quién te darán de cenar? ¿Quién te cobijará? ¿Quién te cobijará? Abeja reina Ah, 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 ah Ahorita, hey, ahorita sale Ahorita sale Nomás denos chancita Porque los traileros del norte de los 80's, 90's Se unen, güey Y llega, llega el acordeón de los años 90's Vamos a traernos como él se merece Artemio Peña Peñita Señor Artemio, felicidades Ahí está su instrumento Señor Juan García Se están uniendo los eslabones Para que los traileros del norte Sigan con esa gran trayectoria El aplauso para Peñita, también fuerte Ahí estás Aquí, en el 2014, 35 aniversario Y vamos a bailarla todos Se llama La muerte de Mari, 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 Mari Lee Ese un disco amarilí con aprecio y con cariño Ese un disco amarilí con aprecio y con cariño Pero yo no acabo recibí Diciendo me quedo callecido Pero yo no acabo recibí Diciendo me quedo callecido Yo como era su amigo Cero verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Yo como era su amigo Cero verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoja el alma del ser Que ha fallecido Que tenga con él Allá en su santo reino Que recoja el alma del ser Que ha fallecido Que tenga con él Allá en su santo reino Marilí que era tan buena Que todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo Cero verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Ahora que está en el cielo Que como era su amigo Cero verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoja el alma del ser Que ha fallecido Que recoja el alma del ser Allá en su santo reino Que recoja el alma del ser Que ha fallecido Que lo tenga con él Allá en su santo reino Yo como era su amigo Cero verdadero Por eso yo le pido Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoja el alma del ser Que ha fallecido Que recoja el alma del ser Lo tenga con él Allá en su santo reino Que recoja el alma del ser Que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino ¡Otra! ¡No se oye! ¿Quieren otro? Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo Es un error Yo estoy desde hace tiempo Sin amor Y el último que tuve Fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós Dejo a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí De mar en mar Llorando Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel En recordar Su juramento Perdón Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento Contrariarla Pero yo No la recuerdo Usted me cuenta Que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós Dejo a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí De mar en mar Llorando Sin podérmela olvidar Gastándome la piel En recordar Su juramento Perdón 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 No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento Contrariarla Pero yo No la recuerdo Y viene Otro artista También especial Y mira nomás Cómo lo vamos a recibir Como él se merece Aquí está presente Eduardo Lalo Mora Junior El heredero De mil coronas Lalo Buenas noches Gracias Por acompañarnos Santito Buenas noches Aquí está toda tu gente Lalo Los traileros del norte Échale En vivo Lalo Mora Junior Los herederos De Nuevo León Y los traileros Del norte Con amor Te busqué un colmenar Te llevé de la mano No dormí fabricando la miel Que te alimentara Con el polen más fino del mundo Construí tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansabas Me equivoqué Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco Me aniquilaba Y te sentías Abeja reina Que ambicionaba Abeja reina Como una colmena Abeja reina De oro y cera Y yo sabía Abeja reina Vendía mi vida Abeja reina Con tal de darte Abeja reina Lo que querías Te ofrecieron un trono mejor Donde tú reinares Desayunas caviar con champagne Todas las mañanas Te podrán sobornar Pero nunca Te darán su sombra El amor Mi querida señora Con nada se compra Y te sentías Abeja reina Que ambicionabas Abeja reina Una colmena Abeja reina De oro y cera Y yo sabía Abeja reina Vendría mi vida Abeja reina Con tal de darte Abeja reina Lo que querías ¿Dónde estarás amor? ¿Quién te darán de cenar? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Dónde estarás amor? ¿Quién te darán de cenar? ¿Quién te cobijará? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Quién te cobijará? ¿Quién te cobijará? Gracias Un placer El aplauso, el aplauso fuerte para Eduardo Lalo Mora Jr. Y a toda la gente de los herederos, los herederos de Nuevo León Por estar presentes en este 35 aniversario de sus amigos los traileros del norte Y a toda la gente de los herederos del norte